El Parque de la Localidad El Subdelegado Municipal Cresencio Podllamá comentó que al encontrarse fuera de la comunidad, personal del equipo de campaña de José Esquivel llegaron al parque para pintarlo con sus colores. Esta situación generó una gran inconformidad entre los pobladores debido a que el parque quedó como si fuera un circo y José Esquivel no tiene ninguna autoridad para pintar un espacio público, ya que siendo diputado nunca brindó apoyo a la comunidad para su rehabilitación y ahora, como candidato, se toma facultades que no le competen. El Subdelegado aseguró que en tiempos electorales el candidato de la coalición por Quintana Roo al frente se ha dedicado a pintar algunos parques del municipio sin pedir autorización de las autoridades comunales.